Hola a todos gente, que tal, como estamos? Aquí necro, vamos a darle a, no tengo ni idea Porque las ranques no funcionan Es algo totalmente nuevo, nunca me había pasado antes Que el servidor pues, tuviese algún problemilla y tal La última ranque que he jugado, derrota evitada Y la última, la anterior, derrota evitada Esto significa que cuando el servidor va realmente bien Si pierdes, pum, derrota evitada Bueno, ya fuera de cachondeos Me gustaría meterme al creador de equipos Quiero crear un equipo, quiero ser el campeón de campeones Elegir un campeón Esto es lo que mola, que puedes elegir lo que quieras Y como somos el capitán, mandamos nosotros Nuestros huevos son los que mandan y punto ¿Me apetece? Pues yo que sé, por ejemplo Un maestro G en top Elegimos el aspecto Que maestro G le compré todos Cuando salió el pack este El asesino es el que más me mola Está brutal Seleccionamos un rol Puedo ser un mago Puedo ser un tanque Puedo ser un tirador Puedo ser un tirador ¿Y qué tiro? ¿Piedras? ¿Qué tiro? ¿Piedras? No Quiero ser un asesino Página de runas, la 8 Armadura, robo de vida, resistencia mágica, daño físico Nos ponemos teletransportar Maestría Gigi Que son las suyas Las del maestro G 21 puntos en ataque y 9 en defensa Como pros Buscar a jugadores Ahora nos tiraremos una media hora Aproximadamente Seleccionar posición Mira Calle central Calle inferior Calle inferior y jungla Si pongo cualquier rol Tengo posibilidades Pues Más posibilidades de que salte antes ¿No? Digo yo Porque como es cualquier rol Venga Pues ahora en media horita nos vemos Que es cuando va a saltar la cola Ah no, mira Tenemos un Otro asesino No, no quiero a Yasuo A Yasuo no le queremos Entonces le echas Le dice Venga Tomad por culo Calle central, tirador Queremos a A este tío En mid Tomad por culo No lo quiero ¿Por qué? Porque estoy buscando a Kasadir Este es el que quiero Te quiero amigo En la jungla tenemos un Galio Pues le quiero Venga también No está mal Vale, bien Y ahora nos queda la línea de bot Que es la que más tarda en saltar ¿Por qué? Porque nadie quiere jugar de su poder Y nadie quiere jugar de carry Todo el mundo quiere ir a solo Si quieres jugar solo Vete al Street Fighter Coño Vale Pues ahora vamos a esperar A que salte Quizá Habría que jugar en el modo de De encontrar equipo Por ejemplo ¿No? Tenemos a Shaolin Que ojito con Shaolin ¿Eh? Mientras tanto La ranqueta están quitadas Mientras investigamos ¿Por qué nos inician las partidas? Fíjate tú Pues sí La calle inferior Es la que más tarda Te puedes tirar aquí aproximadamente Pues un rato ¡Eh! Tenemos a Katarina ¿La queremos? Venga, la queremos Porque el otro se ha ido El cabrón Y eso que contaba con él Se nos va a jungla Tenemos a Panteón Que está roto Le queremos también Si en un ratito No ha saltado Porque tarda Lo más grande Nos buscamos un equipo Nosotros solos Y ya está Y que nos acepte alguien Joder Es que el support Y el otro No lo quieren Y vamos Ni aunque te den RPs Esto me recuerda Al wow ¿Os acordáis? Te metías en una En una heroica Ibas de DPS Y tardabas la hostia Media hora Si te metías de tanco De healer ¡Pum! Te saltaba instantáneo Pues aquí es lo mismo Aquí las líneas de solo Y jungla Más o menos instantáneo La de carry Por poco Igual la de ser La de carry Pues yo que sé Vamos a ver Un veigar Si en el minuto 55 De aquí De creando una partida No ha salido Nos vamos a ir A tomar por culo La última partida Que hicimos Con lo del creador De equipos Fue la de Sill ¿Os acordáis? Que nos pusieron Hasta arriba Y justo el equipo Tiró de su render ¡Eh! Calle inferior Tirador ¿Queremos a Zed En bot? No le queremos En bot A ti fuera Y tú te quedas Con nosotros A ver He puesto lo de cualquier rol Porque de esta manera Te puede salir Cualquier personaje Pues a lo mejor Ahora mismo me renta Yo que sé Cualquiera En plan un support impostor ¿Sabes? Por eso te digo Te puede salir en plan No quiero ser un asesino Que vaya a bot He puesto lo de cualquier rol Para que De esta manera Haya más posibilidades De que salte Me explico ¿No? Porque si busco Un luchador Pues si no sale un luchador Pues nada Venga, venga Que nos quede una persona Vamos He dicho que al 55 Lo quito Vamos a esperar Un poquito más Porque a la persona Que entre Se incrementa La duración De esperar Tenemos buen combate En área Tenemos mi fortune Katarina Bien Tenemos a 3 Go Go Team Bueno No ha tardado tanto No ha tardado tanto Ahora ya en serio Hay veces que tarda ¿Será cabrón? No le ha gustado el equipo No le ha gustado el master Y en top Bueno, pues ¿Qué vas a hacerle, loco? Venga Que salga una Ani Una Morganita Que están ahora muy Pues de moda Si sale un Belgar De support Le aceptamos Mira Salga lo que salga De support Le vamos a aceptar Mientras vamos a la tienda A comprar unas chucherías La de Varus Soy gilipollas No la compré Y estaba en oferta Y ahora cuesta Lo más grande Eh, alguien Alguien ha entrado Sí, sí Venga Toma por culo Ok, le queremos Ya está El que sea Mad life Ah, no Mad life no Mad support life Impostor Estamos todos, ¿no? Dale, dale Ready, guys Katarina Dale a Ready, amigo O te tiramos De la partida No, pero esto mola ¿Por qué? Porque es lo que te digo Tú eres el líder Aquí mandan tus cojones Tal vez el equipo A tu gusto Y si no Pues te quiqueo Te sientes superior Jugar la partida Ah, buscando jugadores Partida encontrada 5, 4, 3, 2, 1 Venga, go, 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 go Igual nos ponen hasta arriba Y que mata La Katarina se ha puesto A estimación Madre mía Aquí te puede salir de todo Te puede salir de todo Vamos a ver No, pero está bien Porque te echan las risas, ¿sabes? La partida empezará en cero La partida ya ha empezado ¿Qué cojones? Madre mía El Vladimir me va a poner Hasta arriba El Vladimir me va a destruir Loco Vale, ellos tienen un equipo real Nosotros no Nosotros tenemos aquí a A Mad Support Life Pero bueno Que si da igual Si, quiero decir Si se pierde Y se pierde Mientras la partida Este es risas Yo me quiero descojonar Con el Maestro G Y se pierde Bueno Tanque real no tenemos Ellos tienen a Galio Vale Vladimir nos va a joder Con el desgaste tan absoluto Que puede llegar a tener Pero no pasa ni media ¿Sabes? Podría empezar con un Doran Con la espadita de Doran ¿Por qué no voy a empezar? Pues porque no me da la gana Vale, venga Tienen un equipo Ojito, ¿eh? Y luego está por ahí Zed 3 3 Galio Vladimir Lucian Su equipo es real O sea, quiero decir Es un equipo decente El nuestro no El nuestro como el 3 Pilla a uno de estos dos Pobre de él Que le van a coser a palos ¿Sabes? Bueno, mientras nadie se queda FK Creo que empezamos ya, ¿eh? Entramos Ah, no Si a mi fortuna le queda la mitad Pabila, niño Bueno, he visto comentarios Y tal, ¿no? Que había dado Pues ayer Inter de ayer No había subido LOL Y la gente Pues bueno, ya sabéis Como es Y bueno, pues Os voy a ser totalmente sincero Yo ayer me metí A X hora Por la tarde Pum El servidor Petó Vale Me intenté meter No iba Ya sé lo de There is north level Eso de los cojones O fourth level O como se Lo que pone ser el launcher Para entrar Lo conozco, gente Pero cuando el servidor Realmente está caído Que es de verdad Pasas O sea, te pasa De no disponible el launcher A disponible Tú entras Y cuando vas a logrear Te dice que el servidor Está ocupado O sea, que no iba Que no iba directamente Bueno, a ver A lo que vamos Vamos a pillar esto Os mostraré el camino Está rotísima Esta esquina Me encanta, loco Bienvenidos a la dieta Del invocador Forma Antes que fuerza My life Venga Bueno, ojito al invade El tema es que aquí No hay tanque real Será panteo en el que haga Bueno, da igual Si es lo de menos Lo bueno que yo hago Con Tera 3 A su ulti tal ¿Sabes? Me pillaré un poquito De sustain Quizá la hoja del rey De primer objeto Casi seguro También el problema Que tengo Que no tengo Ignite Me he puesto el teleport Porque me gusta Teletransportarme A cualquier Lugar Con el Ignite Se nota Contra el Vladimir Claro Como tampoco sabes A lo que te estás enfrentando Pues es lo que hay ¿No? Pero bueno Pero vamos Aquí La clave Es eso Un hiper mega gun Con tito panteon Y tal Las gafas Son solo Para leer ¿Las gafas son para leer? ¿Cuál es tonto? No se parte la polla Aquí está Cuatro Y este tío Pues te va desgastando Y te jodes ¿Sabes? Es lo que toca Venga, está bien Si puedo pusearle Para joderle ¿Sabes? Tú dame Tú dame Cuando estemos En la miseria Nos curamos Ataque básico Todo el rato Que podamos Para la Q Para bajar el CD ¿Sabes? 10 a 6 Nada que nos vamos Curando Como pros Os mostraré Cuando vaya cogiendo AP Me va a joder Pero bueno Es lo que toca Eh Buena panteon Que está roto Cabrón Hasta que tener Fenn Sin el Indy Te lo voy a tener Jodido Para matarle Yo creo Por eso me he pillado También Esto ¿Sabes? No puedo ir a por él Porque tiene las botas Pero tengo bastante sustain ¿Eh? Ahora tengo el War Otra vez rápidamente Vamos 1-0 Como pros El gallo de la jungla Tiene que ser más lento Que Que un día sin pan Un auténtico maestro Nunca deja de aprender Ha muerto un enemigo Buena Madlife Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado Aum Uy Ahí ese teleport No estaba mal Gente Pero no había War Si hubiese un War O algo Si sabes ¿Cuántos minutos lleva? 27 a 24 No está mal Un auténtico maestro Nunca de Es un enfrentamiento feo ¿De qué te ríes Mongolín? Esta será Una dura lección Venga Nos pillamos robo de vida Y ahora volvemos ¿O me pillo esto? No No, 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 no Vamos a hacerlo bien Cuando sea nivel 6 A bot Hostia Es el 3 Es nivel 3 Yo soy casi 6 Que me tiro ahí Rápidamente Vale Estoy de 39 a 28 Me saca unos cuantos minions No pasa nada Cuanto suba el 6 Estás cagado Claro Joder Este es nivel 5 Loco Este es nivel 6 Venga Necesito el 6 Para bajar a vos Rápido, rápido, rápido Gente Ah, no Vladimir no está Que Vladimir me saca lo más grande ¿No? A vos puedo ir En verdad A nada Que se peguen un poquito Y pusen Os mostraré El camino Ahum Ahum El gordete No Estás de coña Estás de coña Me muero No ¿Por qué me muero? Porque Me revienta la boca Y estos aquí Se están pegando a full Vladimir es un enfrentamiento Demasiado feo Contra mí La verdad Hostia El la ha humillado Vale Ahora tengo que jugar muy pasivo El tío ya me saca 20 de farmeo Y 1-0 No me puedo pegar contra él Además Sin el Ignite Poner Uf En cuanto tenga el ulti Me tiro Panteón que está haciendo nada Cuando empiece a pillar equipo Al Vladimir Si le puedo joder Pero me saca un nivel Y se ha pillado encima Las putas botas estas Para joderme más Claro, claro No le echéis la culpa al Velcro Este equipo está hecho Para... Porque me ha salido A mi otro huevo Vea, vea Que no tiene flash Panteón Tiene su ulti, amigo Madre mía Lo que me ha quitado Pero espérame Espérame a mí Espérame a mí Machote Machote Que te matan Asesinato Doble Double Kill Una mente concentrada Puede atravesar piedra Y ahora con el Red La cosa cambia Me tengo que pillar eso ¿Por qué? Porque el otro se las ha pillado A ver Venga Que en breve tengo Para teletransportarme Amigos A bot Una mente Concentrada Ah, el bandero Lo ha hecho guay Lo ha hecho guay Voy a perder la torre Pero... Bueno, no sé Mierda, puta Se les ha ido el Ward Ward Madre mía Lo que me ha bajado El tío Mira, mira, mira Como te está poniendo La torre, campeón Lo que me está reventando Y se cura demasiado Me saca ya Minion Por todos los lados Comencemos Y el problema es que Con el Inite y eso Está chungo Tiene mucho sustain El cabrón, ¿sabes? Espada y cuerpo Vamos Triple Dios mío Me lo he marcado Buena, buena, buena Está bien No voy a farmear en top Hasta que no tenga esa Así que está bien ¿Sabes? No puedo Contrar Vladimir, gente No puedo Me tengo que llevar Las muertes de otro sitio Ya está Verco de escape Amigo La duda Es el mayor enemigo Me voy a tirar a muerta por él Si me mata Es porque va muy hinchado El cabrón Me saca far por todos lados Bueno Pero yo muertes Así que Vaya baiteo Buen amiguito de lo ajeno Está bien Uno por otro Venga Cabrón Bueno NP Me encanta esta skin Del monstruo y chaval Del asesino Es que me encanta En serio Podría tirar el ulti Pero lo paso Voy a hacer split-puss A muerte, gente Buena, Katarina Hija Estáis de coña Ahí está Vladimir Ya dando por culete Otra vez Ahora no vamos a pillar La static Se nos muere Panteón No podíamos hacer nada Con el charquete Pero está bien Doble bufo para padre Este tío vale AP ¿No? Vale AP O de lo que sea 12-18 Yo no voy mal del todo Pero mis compis Van regular La duda Es el mayor enemigo En cuanto tenga El ulti Voy a bot Otra vez Que El lucia No puede hacer nada Contra mí Y el fresh Tampoco me puede parar Porque me ralentiza Y como te lo quitas Y como te lo quitas Y tal Oh vaya fail Amigo Mira lo que me quita el tío Me voy Me voy aquí Que me tire torre Ahora voy a bot Cuando pueda Tienen mejor combete Que nosotros Eso es así Pero igualmente No el tema es que es eso El tío tiene Mucha penetración Mágica Mirad Esto Malas runillas Y tal Me lo voy a ver Es que el orgullo Os ciegue Mátale Mátale Que no lo tiene Hombre No se ha jodido Le he baiteado Me lo llevo yo Esto lo Si no lo Garrileo yo No lo va a hacer nadie Habéis visto lo que mete ¿No? El cabrón Esto es recordar Que Traduce el daño recibido Entonces hay que esperar A que vaya a petar la ulti ¿Sabes? El panteón Le está flameando Y te ha dicho Que te den por culo Así que ya sabes Lo que te toca Luego me pillaré Resistencia mágica Porque es que Si no me va a volar Tengo un war aquí Que llevo sin poner Porque no ha venido nunca Ese tío ¿Sabes? No No Vamos a llorar un ratito El vladimir Me saca farm Y yo muertes Estamos a la par Más o menos ¡Dios! ¡Madre mía! Y no he tirado el ulti ¿Para qué voy a gastar el ulti? Si no es necesario Coño ¡No! He muerto ¿Cómo va este? Bueno Vale Hay un par Que tienen daño mágico Tal Me voy a pillar ¿Dónde está esto? Bueno En verdad No me hace falta Que polla Es que le jodan Ahora me voy a pillar El filo impostor O me voy a por el filo Ahora lo va moviendo Pero moverse gente Hacer algo No me vas a tirar la torre ¿Me explico? Enganchale loco Oh Pequeño Matarle 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 ¡Volao! Volare Está difícil Esta partida De cojones Gente Ya lo digo yo Matarle vosotros Anda Vale Ya lo mato yo Que esta la tengo que carrilar La tiene que carrilar ¡Padre! Sí Al Vladimir Le tengo que joder Tengo que tener cuidado Porque me mete mucho Y me puede matar del combo Pero hombre Sí Quizá Un poquito de resistencia mágica ¿No gente? A lo mejor Igual me lo pillo Es que no lo sé Buena amigo Lo que estaba diciendo Que quizá En los sobre maleficios Yo creo que con eso Le voy a matar siempre Un poquito de split push Gente No dejéis que el orgullo Os ciegue Ya llegó Ya llegó Ya llegó Gente Una mente Concentrada Puede atravesar Piedras Por favor A ver Yo no voy a iniciar Pero Bueno Depende Este va hinchado Va 9-3 Ese es el problema La ira Da una motivación Sin propósito A na 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 Niño Ya sé lo que me voy a pillar Y ya no es coña Para quitarme el ulti Del este Me lo voy a pillar Del siguiente objeto El fajín de mercurio Gente Me lo pillo Además me quito Todo tipo de De mierdas He matado al Thresh A hacer algo Si Ahí no tuve que matar Al Thresh Pero bueno Se me ha puesto tan a huevo Que no me he podido controlar Mis sentimientos Tu eres tonto Te vas a cagar ahora No me jodas Se ha muerto Lol Hay que defender Amigos Vamos a ver Si tenemos una teamfight buena El tema es que Si me meto yo ahí Pues me van a matar Madre mía No das una cabrón Venga Tengo teleport No dejéis Que el orgullo Os tiene No tengo rival Si es que se pone a huevo Si es que se pone a huevo Que pillas A Panteón No se si va a poder Vamos gente Vamos a remontar Vamos a remontar La puta que parió Atrás amigo Que ahí Como te piden La has cagado Campeón Back 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 No mueras Mi fortunita No Lo he desvolado Del mapa Por favor Maestro Maestro Y es viable Yo he visto Un Paradise Challenger Que lo juegan en top O sea Quiero decir Claro que es viable La jungla ya se ha visto Pero que en línea Está brutal O sea No sé Esto es lo que me tengo Que pillar Amigos Fagin de Mercurio Me quita todas las debilitaciones Te quitas el Ultimate De este Te quitas el del Thresh O sea el del Thresh Perdón El de El de Zed Así que está bien Realmente no tiene una armadura Apenas Si este tío Pero Quiero decir Las últimas palabras Claro que están bien Pero no nos engañemos Con esto que te da Daño verdadero Yo tengo que esperar Un poquito Que pase la La tormenta Ahí en las tin files y tal Coger a un tío Y volarle También me puedo hacer El ángel Es que ya veremos Es que mira Reducerá el daño Un 60% Venga go Que se van a tirar No le he matado Pero le he dejado un toque Mis compis hacen el resto ¿No gente? Venga A hacerlo por favor Se ha quedado el Lucian A un toque ¿Por qué? Porque padre Le ha puesto hasta arriba Punto pelota Punto pelota Ah que tengo telepor Pero le da tiempo Mi objetivo es el Lucian Siempre que pueda Claro Que va en 9-4 El tío ¿Sabes? El C se va a pillar El ángel Hombre Como equipo Como equipo Yo lo tienen mejor El equipo ¿Sabes? Tienen tanque Tienen Bueno Pero podemos ganar En un descuido ¿Sabes? Hombre Si las teamfights Saben así Que van a por mi a muerte Y me tiran todo No va mal la cosa Me voy Pero tengo aquí un War Por lo que sabría Si vienen ¿Sabes? En uno contra uno Al Vladimir Lo humillo Y al Zed Igual Bueno Debería Por el Fajin Amiga Por aquí está El que te cuento Hola amiguito ¿Tú también quieres? Bueno aquí niño Espada Está bien Comencemos Buena Buena amigo Worth it Pego más rápido Que el viento Ahora si voy a pillar Las últimas palabras Yo creo Las pillaré Nunca esperes La victoria Aunque ya os digo Que tampoco es necesario Al cien por cien Con este personaje Gracias a A esto Que realmente Es que no No sé Está bien Pero Venga Me la voy a pillar Que pollas Hasta que no tenga El teleport Nada de nada Esta aguanta No tiene Zonias Algo muy malo Lleva todavía Lo más grande Hasta que se lo quiera hacer No me tienen que pillar No me tienen que pillar a mí Este ya tiene el ángel Ojo eh Que en las team fight Como se pillen bien No lo mata No lo mata ¿No? No lo mata ¿No? No lo mata Me lo he marcao Vamos team Aún No dejéis Que el orgullo Ah no Si yo lo reviento Ya Este tío Lo pongo hasta arriba ¿Visteis? Tiré Tiré El fajín Para quitarme El tema de lignita Y tal Más que el ulti Van a ir a por mí Pero a muerte además O sea Van a ir a por mí Pero si yo tiro bien la Q La cual puede Joder En plan Sabes Una skill Y demás No es que la esquives Pero si el tío te tira una skill Y tú tiras la Q Pues como que La absorbes Entre comillas Pero unas comillas Muy grandes además La ira Da una motivación Sin propósito El Buyu Sigue viviendo En fin El inhibidor enemigo Se regenerará pronto Os mostraré El cabrido Una mente concentrada Puede atravesar piedras Enálchale 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 Hay que tirar eso Gente Os mostraré El camino Tu equipo Ha destruido Un inhibidor Un auténtico maestro Nunca deja de haber Venga, venga Tiramos esto El equipo Está siendo épica La partida Loco En cuanto pueda Me pillo esto Conforma Antes que fuerza Inventible No dejéis Que lo Amo He tirado el teleport Para ayudarles Por si acaso Ojito Mi fortune Hija Ahora no tengo teleport Bueno Pensaba que nos podíamos Dar la vuelta Pero estaba yo solo Espada y cuerpo Bueno, si tengo el ulti ¡Hola! ¡Hola! ¡Uuuh! Jejeje No Un auténtico maestro Nunca deja de aprender ¿Habéis visto? Me he quitado el ulti Me he quitado el ulti con esto Y lo humillas Nuncense no te mata A un G uno contra uno Con el ulti, sí Con el ulti me explota ¿Qué ha pasado, eh? ¿Le enganchas? Mira, mira, mira Por donde me paso tu ulti Me lo paso por los cojones Counter de 3 Maestro G Con la skin esta Que era una mierda Y está rotísima, gente Que buena esa Van a salir, eh Eso es un problema Ojo amigo Ojo amigo, ojo amigo Ojo amigo Ojo que si nos matan Perdemos aquí No amigo, no No amigo, no Vámonos amigo, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Sí, y has perdido el ángel Bueno, no pasa nada Venga Está bien Mátate a los dos, eh Buena, 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 buena Worth it Está muy bien No tengo índice Ya que comprar Podría cambiar el static Bueno, lo que voy a hacer es Quizá vender las botas Y pillarme ¿Dónde está? ¿Cuánto crítico tengo, gente? 45%, que no está mal Creo que lo que me va a pillar Va a ser esto Cuando tenga 2800 El céfiro Me da 10% De velocidad de movimiento Que no está mal Hostia, que perdemos, eh Es que perdemos, eh Perdemos Es algo en breve, gente Yo es lo que os digo Equipo es mejor el suyo Pero Estamos haciéndole frente Este tío ya tiene el Zonias, además Hay que poner un War ahí, amigo A ver si puedo ponerlo yo Nunca deja de aprender Aquí se acaba la partida, a lo mejor La lío un poquito Panty Bueno Y ahora con el varón ya verás Este tío mira lo que tiene La duda Es el mayor enemigo Sí, este puede pokear Pero bueno Perdón Claro, ese es el problema Que el build con no hace daño Ahora Pero luego el ulti por lo menos Hace daño verdadero Tengo el teleport Podría ir a bot, pero Una mente concentrada Puede atravesar piedras No dejéis que... La lia a este campeón A ese no A ese nunca se le pega Ay machote Yo no puedo hacer más ahí Se acabó la partida Perdemos Ya hemos perdido ¿Por qué? El panteón no ha hecho mal Engage A ver, el tema es que Por muy hinchado Yo voy hinchadísimo Pero el que tiene que iniciar Es panteón Y si hace esos engage No hacemos nada No, se acabó la partida Ese es el tema Necesitamos a alguien Que haga engage Bueno Contando que Velcro Bueno Le hemos pillado No pasa nada Pero Alguien que inicie Es panteón Y si no inicia bien Pues No hacemos nada ¿Sabes? Así que bueno Nada, pero está bien La partidita, ¿no? Nos hemos echado las risas Está bien GG Y poquito más, gente Nos vemos